Este ciclo olímpico fue mucho más corto, competí en el 2021 en los Juegos Olímpicos y bueno, dos años después estamos compitiendo en unos Juegos Panamericanos ha sido todo muy rápido y muy junto, pero bueno, es algo que hay que aprovechar también Nicolás, ¿en qué nivel te encuentran estos Juegos? ¿en qué nivel te encuentran? Bueno, ahorita me encuentro en un muy buen nivel, me siento muy bien, vengo de competir en el Mundial donde por un plato me quedé fuera de la final y de clasificar a los Juegos Olímpicos de París logré 122 de 125 ubicándome en puestos 12 del mundo A nivel personal, ¿cómo ves a la delegación? ¿cuál es la expectativa más grande para esos Juegos Panamericanos? Creo que siendo Lima 2019 unos Juegos atípicos para nosotros porque tuvimos mucha clasificación directa y muchos más deportistas de lo habitual, creo que el objetivo es mantener el nivel El, siendo una delegación mucho más corta o menos deportistas, poder lograr una cantidad de medallas parecida a lo que fue Lima 2019, creo que sería un gran objetivo ¿Superar esa meta? ¿cuál se puede lograr? Lo ideal sería superarla, creo que todo lo que nos propongamos lo podemos lograr En líneas generales, ¿tú cómo te encuentras? ¿cómo te llega a este momento? Como le dije, me encuentro muy bien, acabo de competir en el Mundial donde me fue muy bien y este año he tenido eventos muy importantes y lo importante es que me siento bien así que hay que seguir preparándonos estos días que nos quedan para llegar en un buen nivel a estos Juegos Panamericanos ¿Qué decirle a la gente que va a apoyar, que también se va a tratar de Santiago y que va por todo con ustedes? Nada, que con más razón estando fuera de nuestro país necesitamos su apoyo tuvimos mucho apoyo para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, siendo locales obviamente pero espero que podamos tener el mismo apoyo, al final la idea es seguir sumando gente a este movimiento deportivo personalmente soy hincha del fútbol, me encanta el fútbol, pero creo que también la gente se ha dado cuenta que hay otros deportes que le traen muchos logros al país estos son mis cuartos Juegos Panamericanos, gracias a Dios he tenido dos finales y una plata entonces como que súper bien, ya tengo claras las cosas y voy con todo al evento Casi cuatro años después, la experiencia me hablabas, es un motor muy grande para ti ¿Cuál es mucho más aparte de la medalla a nivel personal? ¿Cómo es la meta para ti? En realidad nunca pienso en medalla porque no es que ahorita me pregunten, de repente me van a preguntar más para la de oro, no voy a responder si voy para la de oro o no, lo único que puedo responder es que voy a volver a ser la mejor de América quiero demostrarme a mí misma cuán más puedo llegar y para eso voy a estar en Santiago Dale, y la última, ¿qué mensaje dar a las personas para el apoyo a los deportes? ¿Perdón? ¿Qué mensaje dar a las personas? ¿Qué mensaje ocurrió a la generación? A ver, no, de hecho a todos los deportistas yo sé que van a dejar el 200% en este evento dejar garra, toda la actitud, toda la alegría, disfrutar del momento y darle todos los éxitos a todos mis compañeros que van a estar porque yo sé que va a haber mejores sorpresas que lo que hubo en 2019 Yo más que todo mejoró en el aspecto de la experiencia, de ya saber qué cosas tengo que hacer para no tener más errores y poder tener una mejor participación La delegación, tú también has tenido contacto con algunos deportistas, ¿cómo ves la delegación de cara a los Juegos de Santiago teniendo un poco también en cuenta el colchón de Lima 2019 que fue aquí, nos fuimos de locales? Ahora van Bueno, lo bueno que en Chile también se sienten muy bien porque tengo muchos amigos por allá y también me siento como en casa así que eso es bueno, sentirse bien en un país, sentirse cómodo y sé que muchas personas también están esperando que yo llegue, mis amigos y la gente que me admira y lo agradezco mucho porque me hacen sentir cómodo y la delegación peruana, todos tenemos claro el objetivo que queremos lograr una medalla para nuestro país y más que todo disfrutar y representar de nuestro deporte La última, ¿qué decirle a la gente que va por ustedes, que los va a apoyar en Santiago y que tiene una alta expectativa quizás? Bueno, a todos que dejen también lo mismo que nosotros dejamos, lo mejor en la cancha si quieren gritar, si quieren disfrutar del show y del campeonato, que lo hagan se sienten las vibras también desde lejos, todas las personas que están en casa y lo estén viendo, agradecidos siempre con el apoyo todos los días que estén en redes sociales, viéndolo como entreno y también el día del evento, feliz de poder sentir esas vibras esa motivación que al final uno necesita ¿Qué es para Ángelo Caro, los Juegos Panamericanos de Santiago? ¿Qué son para ti? Una experiencia más en mi vida y una oportunidad más de representar a mi país Es cano muy feliz de poder representar Perú con todas las de la ley y a por todo, yo voy por todo, con la garra que nos caracteriza a los peruanos ¿Qué sientes de representar al país? Yo me siento muy orgullosa, siempre he representado Perú me encanta que no solo nos conozcan, como lo típico, en Sevilla, en Machu Picchu que nos conozcan por la calidad de deportistas que tenemos no solamente en mi disciplina, sino en la disciplina que hemos traído muchas medallas y que el mundo pueda conocer que Perú tiene esa garra, esa excelencia en competidores y que por fin se les dé el espacio que merecen ¿A nivel personal, en qué momento llegas? ¿Cómo llegas anímicamente a estos Juegos? Estoy muy emocionada y muy feliz, sobre todo feliz y con una responsabilidad y nada, con mucha presencia y nadie se achica que yo no me achico, yo voy por todo y con mucha actitud Quedarte muchos éxitos, que te vaya bien y bueno, por último, un mensaje que le podrías dar a la gente en tema de apoyo, ¿no? Bueno, con el tema del apoyo sí, aún nosotros no tenemos federación de breaking si quisiesen apoyarnos por ahí, en verdad nos gustaría muchísimo porque recién estamos formándolo necesitamos cubrir muchos gastos y bueno, sabemos que son gastos muy fuertes pero además de eso, yo quisiera dejarle un mensaje a toda la gente que nos va a ver que luchen mucho por sus sueños que siempre se esfuercen, porque después del trabajo duro siempre viene una recompensa muy buena y si haces lo que te gusta, más a vos y si haces lo que te gusta, más a vos